Buenas noches con todos, bienvenidos. Mi nombre es Adela Carrasco, formo parte del equipo de Escuela de Empresas. Queremos darle la bienvenida a esta charla de video virtual, un espacio, un segmento que ha creado Escuela de Empresas para compartir con ustedes mientras estamos en casa, para seguir aprendiendo. Tenemos varios profesores invitados y en esta ocasión tenemos a nuestro profesor Carlos Calderón, que nos acompaña desde Perú. Gracias Carlos. Carlos es uno de nuestros profesores de la certificación de Business Analytics. Es practitioner de la transformación corporativa, cuenta con más de 25 años de destacada trayectoria profesional en industrias de tecnología y servicios. Ha participado en Corporate Startups, entre otras. Le voy a dejar a Carlos para que se presente un poco, no sin antes mencionarles y pedirles que por favor traten de mantener el audio de sus computadoras en silencio para que podamos escuchar más fluidamente la charla que Carlos tiene preparada para nosotros la noche de hoy, La Disrupción Nunca Duerme. Esta charla tan interesante y apropiada para estos tiempos nos va a dejar bastantes aprendizajes. Dejamos el chat para que ustedes compartan sus inquietudes y preguntas y nosotras gestionarlas al final de la charla que tendremos con Carlos. Les invitamos además a seguirnos en nuestras redes sociales, en todas las de Escuela de Empresas, Instagram, LinkedIn, Facebook y en nuestra página web de Escuela de Empresas. Cindy Hugo nos acompaña, ella lidera el área de comunicaciones y logística. Ella nos compartirá algunos de los correos y también las direcciones de nuestras redes sociales. Bienvenidos nuevamente y Carlos, por favor, muchas gracias. Gracias también Adela y muy buenas tardes, buenas noches, buenas tardes con todos. Aquí son en Lima a las 6 y 3, estamos con la misma hora de Quito y de todo Ecuador. Así que buenas tardes y buenas noches cuando llegue la noche con todos. Quisiera empezar obviamente agradeciendo a la Universidad de San Francisco de Quito por esta invitación y por este espacio. Para mí es un enorme placer compartir con todos ustedes los hallazgos de un trabajo que hemos venido haciendo estas últimas semanas a raíz de todo lo que nos ha pasado en los últimos días. Y esto, por supuesto, es una narrativa en el contexto del mundo empresarial. Es una narrativa constructiva dirigida a los líderes del mundo empresarial. Pero empiezo presentándome, Adela, o redondeando un poquito la presentación que hiciste sobre mí. Yo actualmente soy socio y director de Leading Digital. Ya les voy a contar qué cosa es Leading Digital. Y además soy director de la Escuela de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC, la Universidad de Tecnología aquí en Lima, Perú. He estado antes 25 años en el mundo empresarial, dirigiendo, liderando diversos emprendimientos tecnológicos en varios países de América Latina. Tuve la suerte de vivir en Ecuador y además encontrar a la mujer de mi vida y a mis hijos que nacieron allá hace mucho tiempo ya. Pero a raíz de eso tuve la oportunidad de conocer Ecuador, no solo Quito, Guayaquil y diversas ciudades. Y tener amistades, desarrollar, bueno, tener mi familia, tengo mi familia política ya. Así que conozco, creo que bastante de cerca la realidad ecuatoriana. Y si bien esto tiene un carácter, digamos, regional, en su momento haré algún símil con la realidad ecuatoriana que la sigo muy de cerca. Entonces, empiezo desplegando la presentación. El tiempo lo voy a anotar aquí en el teléfono para que no se me pase el tiempo. Es lo más difícil ahora para todos. Entonces, aquí lo estoy tomando nota. La idea es que al final quede un espacio de tiempo para preguntas. La presentación, como les decía, es una narrativa constructiva sobre la realidad del mundo empresarial a partir de lo que ha ocurrido ahora con COVID. Que sin duda nos ha tomado a muchos de sorpresa. Entonces, antes de entrar en ello, les cuento un poquito del Lidin Digital. Esta fue una iniciativa que surgió en 2017. que surge desde los líderes del mundo empresarial y con la pretensión, con el propósito de ayudar al resto de líderes del mundo empresarial también a abordar las nuevas formas de creación de valor en un contexto donde el mundo ya había cambiado significativamente y América Latina estaba absorbiendo los impactos de ese cambio. Y este propósito, hasta ahora lo mantenemos muy firmemente, inclusive después de COVID, es acelerar la adopción de las nuevas formas de creación de valor en el mundo empresarial. Y esto, bueno, tiene que ver con el rol que ha cumplido el mundo empresarial desde la Segunda Revolución Industrial. Sin duda ha sido la institución más exitosa de lejos en la historia de la humanidad, en el vehículo más exitoso para crear valor económico. Y esto inclusive por encima de los gobiernos y de las religiones y de las iglesias y todas las instituciones que nos hemos encargado como humanidad de crear durante los últimos, no sé, 500 años. La empresa ha terminado siendo esa institución que ha generado trabajo y ha generado riqueza económica. Obviamente, lo que también pensamos al mismo tiempo es que pareciera que ese ciclo habría llegado a su fin. Ya los voy a ir un poco dando algunos indicios de por qué pensamos que la empresa, como la conocimos, pareciera haber llegado a su fin. Y COVID, digamos, terminaría siendo como el último golpe que evidenciaría la necesidad de una transformación. Luego, obviamente, es difícil de hablar de todo esto si es que no contextualizamos en la realidad que hoy día estamos viviendo. Ha sido muy duro para todos. Hablábamos de que iba a llegar un tsunami, se hablaba del tsunami digital, del tsunami tecnológico, pero nunca pensamos que el tsunami iba a llegar en forma de pandemia, ¿no? Y vamos a ir entendiendo, yo lo voy a tratar de explicar un poco, es las piezas de entendimiento, de cómo procesar este evento en el contexto del mundo empresarial y a partir de eso, cómo podemos imaginar el futuro inmediato, ¿no? que muchas personas están llamando como el nuevo normal. Entonces, bueno, nuestro planteamiento es que este evento llega para terminar de redibujar los mecanismos de creación de valor. La forma como las empresas, las organizaciones, los gobiernos creamos valor. No solo valor económico, valor social también, por supuesto. Todas las formas de creación de valor en este momento están terminando de ser redibujadas y está emergiendo una nueva economía, mucho más global, más digital y con paradigmas opuestos a los que hemos conocido, ¿no? Esto inclusive va en contra de lo que muchos economistas están diciendo que a partir de COVID la globalización se va a detener y que inclusive va a retroceder, ¿no? Probablemente hay una confusión con lo que se conoce como comercio internacional, ¿no? Pero la globalización, por supuesto, hoy día ocurre en el mundo digital de una manera más libre y más veloz, ¿no? Y no está controlada ni está regulada, salvo algunas excepciones como lo que puede estar pasando en China, que controlan de alguna manera el espacio digital. Pero para el resto del planeta, el mundo digital, digamos, está por encima de las regulaciones, por encima de las fronteras y lo que ha hecho COVID es acelerar, ¿no? Esa globalización. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, mi primer mensaje es que hemos estado advertidos, o por lo menos diría yo, hemos debido estar advertidos, ¿no? No debió habernos sorprendido como nos ha sorprendido a los empresarios, a los ejecutivos, a los líderes, como nos ha sorprendido esta pandemia, ¿no? Y aquí les voy a dar algunos indicios, ¿no? Lo que estamos nosotros entendiendo y lo que les propongo sobre la mesa es tomar a COVID a este evento como una disrupción. Una disrupción más, no es la única disrupción, ¿no? Han habido varias disrupciones. ¿Y qué cosa es una disrupción desde el punto de vista empresarial? Es un fenómeno económico, es un fenómeno económico que tiene una forma y que siempre se repite exactamente igual, ¿no? Estos fenómenos económicos terminan, por supuesto, por forzar la transformación de las industrias, de los modelos de negocio, de las formas como se consumen los bienes y los servicios, y finalmente de todas las economías, ¿no? Entonces, COVID para nosotros es una disrupción más. Por supuesto, es una disrupción extremadamente violenta que ocurre en un periodo extremadamente corto de tiempo, apenas semanas. Y el tamaño del impacto no tiene precedentes, desde el punto de vista económico no tiene precedentes, por lo menos nadie que esté vivo en este momento podría contar que ha visto algo similar, ¿no? Cualquier cosa que querramos equipararlo tiene más de 100, 200 años hacia atrás. Voy a ir dándoles algunas señales. La primera es que antes de COVID hubo otra disrupción, que está muy fresca y que todos nosotros seguramente lo vamos a identificar rápidamente. Mucha gente le llama transformación digital, ¿no? Yo he querido evitar usar ese nombre porque confunde muchísimo y no ayuda en lo trascendente, que es entender qué cosa es, ¿no? Prefiero llamarle aceleración tecnológica y es una disrupción que tiene un periodo más o menos largo de tiempo, ¿no? Aquí en América Latina hemos empezado a hablar de transformación digital en los últimos cinco años o tal vez siete años. Pero realmente si uno se toma en serio el trabajo de investigar, va a encontrar suficientes indicios para evidenciar la aceleración de la tecnología y como consecuencia de ello, la transformación de los modelos de negocio desde hace más de 50 años. Y si uno quiere ser, digamos, no quiere ser tan riguroso y, digamos, podría decir que esto tiene 20 años como mínimo, ¿no? De hecho, hay una serie de documentos, informes, estudios que se han hecho en los, digamos, en varios think tanks que hay en el mundo o centros de investigación que evidencian la aceleración de los últimos 20 años de una manera muy clara, ¿no? Desde la... Podríamos uno contar, yo tengo evidencia desde que surge la computación y el internet, ¿no? Hemos pasado por la masificación de los teléfonos móviles y finalmente todo lo que hemos visto desde, digamos, Facebook en la versión final que surge en 2007 hacia adelante, ¿no? Pero todos estos eventos se han ido sumando y han ido transformando diversas industrias, ¿no? Cuando uno lo mira a nivel de cada industria va a encontrar que el impacto en cada industria es distinto, ¿no? Uno, por ejemplo, podría decir que los medios y el entretenimiento son una industria bastante más, entre comillas, disrumpida que la minería o la agroindustria, ¿no? Y así, en esa escala, digamos, donde los medios y el entretenimiento están completamente disrumpidos, el fenómeno de la publicidad o la industria de la publicidad ha cambiado, se ha transformado por completo, no tiene nada que ver con lo que era la publicidad hace 20 años, ¿no? Lo mismo pasa con el mundo del retail. Algo más cercano podría ocurrir en la banca, aunque todavía la banca se está defendiendo bastante bien, pero en general hay varias industrias, varios sectores que están siendo violentamente transformados, industria de la hotelería y el turismo y la consecuencia de eso es que normalmente lo que uno va viendo es que las empresas que están establecidas y que son líderes en esa industria, que tienen 20, 30, 50 años, 100 años, que son exitosísimas, que tienen miles de empleados, mucha facturación, etcétera, son las que más sufren, ¿no? Por ejemplo, voy a traer el caso de Airbnb en el mundo hotelero para hacer un símil, ¿no? En tres años esa industria fue violentamente transformada, ¿no? Y ha habido una consolidación gigantesca al grado que quedan muy pocos jugadores del mundo tradicional de la hotelería compitiendo contra un monstruo que es Airbnb o las formas parecidas a Airbnb. Entonces, bueno, no me quiero alargar, pero básicamente el mensaje que les estoy diciendo es que había una disrupción muy fuerte que hemos querido llamar transformación digital, pero que en el fondo es el impacto de la aceleración tecnológica en los modelos de negocio y que estaba transformando industria por industria de manera cada vez más acelerada, ¿no? Y estaba obligando a las empresas a tener que hacer un ajuste en sus modelos de negocio, construir capacidades para poder defenderse o para poder seguir liberando sus mercados. Pero no es la única, no es la única disrupción, ¿no? Para poner, digamos, disrupciones recientes. Más recientemente ha habido otra disrupción, ¿no? Mucho menos, con mucho menos alcance en los medios, ¿no? Y mucho menos discusión en el día a día del mundo empresarial, pero sin duda para las personas que nos dedicamos a estudiar estos fenómenos ha sido algo realmente impresionante lo que ha ocurrido con lo que se ha conocido hasta ahora como el contrato social, ¿no? El contrato social entre los modelos de desarrollo económico de los países y las personas de a pie, ¿no? Los ciudadanos que vivimos en el centro de estas economías, ese contrato social estaba quebrado, ¿no? Se ha ido quebrando, se ha ido desgastando, ¿no? Desde la segunda revolución industrial, pero por supuesto, esto yo diría y esto yo lo he documentado desde la crisis del 2003 cuando las .com tienen el descalabro y esta crisis financiera que se expande por el mundo que motivó el surgimiento de un movimiento que se conoció como Occupy Wall, ¿no? Es este movimiento de desplazados, aquellas personas que salieron despedidas y quedaron desplazadas como producto de esa crisis que fue además dando vueltas por el mundo en diversas otras crisis, inclusive en la crisis del 2009, en la crisis financiera del 2009 los hemos visto otra vez y recientemente lo hemos visto muy de cerca en el caso chileno, ¿no? En Ecuador también hubieron algunas manifestaciones, sin duda, un poquito más difíciles de analizar, tuvieron un periodo de tiempo más corto, pero en el caso chileno, digamos, por la profundidad de la crisis y de las manifestaciones ha quedado claro que se evidenció lo que ha sido la crisis del modelo chileno, se conoce así, a este fenómeno económico que ha intentado sepultar el capitalismo, este capitalismo de los Chicago Boys que ha tenido tanto éxito, inclusive en economías como la peruana, ¿no? Pero en general el mensaje es que ese modelo parece estar agotado y voy a usar entre comillas la palabra capitalismo porque si uno realmente lee, investiga lo que es el capitalismo, el capitalismo es algo muy distinto a lo que estaba pasando en Chile o lo que estaba pasando con los chalecos amarillos en Francia o la crisis que hubo en Hong Kong también durante el 2018 y el 2019, ¿no? Y muchos otros lugares, ¿no? Entonces, eso además hay que sumarle, no sé si habrán tenido oportunidad, el año pasado este grupo se llama Business Roundtable que son los 210 CEOs más de las compañías más grandes de los Estados Unidos que tienen una especie de gremio, se reúnen cada cierto tiempo, se vieron en la necesidad de por primera vez hacer un manifiesto público reconociendo y ojo con lo que voy a decir porque me parece trascendente en lo que va a pasar ahora en adelante, reconocieron por primera vez y esto lo voy a... O sea, yo les digo, yo he estado 25 años gerenciando compañías y les puedo asegurar que para un soldado del capitalismo, que yo he sido un soldado del capitalismo, este manifiesto fue un evento importantísimo para reflejar lo mal que había estado todo, ¿no? Pero estos señores básicamente reconocen que había un error en pensar de que los beneficios del mundo empresarial eran exclusivamente para el accionista, ¿no? Es decir, el único beneficiario del modelo capitalista es el que pone el capital, ¿no? El accionista. Y ellos dicen, no, dicen, todos estos señores dicen, no, reconocemos que hay un error y que antes que el accionista, hay dos stakeholders con igual importancia que deben ser reconocidos en el modelo, ¿no? El primero son los seres humanos y cuando digo seres humanos ellos estaban refiriéndose a sus empleados, a las familias de sus empleados, a la sociedad que impactan cuando ponen una fábrica, una planta, extraen petróleo o lo que fuera. Y el segundo actor importante antes que el accionista es el planeta, ¿no? Porque reconocían que se había puesto tanta relevancia en crear valor económico, financiero, monetario para el accionista que en el proceso habíamos destrozado la humanidad y el planeta, ¿no? Entonces, ese manifiesto que está en un documento que es público, lo pueden buscar en internet, se llama The Business Roundtable Manifesto, es un hito en la historia del mundo empresarial, ¿no? Es la primera vez que en el mundo empresarial se hace un reconocimiento al ser humano, a la sociedad y al planeta antes que el accionista, ¿no? Y luego, esto ha tenido un reflejo adicional en el World Economic Forum de este año, en Davos, en enero, antes de COVID, donde esto se acentúa y ya no solo, ya no solo se reconoce estos temas, sino que además se lanzan iniciativas a nivel mundial para impulsar un cambio en el modelo de desarrollo económico a nivel mundial. Entonces, esta segunda disrupción es un evento importantísimo que va a cambiar la forma como creamos valor las empresas, los empresarios, los ejecutivos que trabajamos dentro de las compañías o los que somos dueños de nuestras propias compañías, ¿no? Y, pero claro, está bajo el radar, no mucha gente le ha tomado nota y tal, pero lo vamos a ir viendo. Entonces, no es que cada una de estas dos disrupciones previas son independientes, por supuesto que una se suma a la otra y antes de la aceleración tecnológica han habido otras disrupciones, pero en medio de todo esto que les estoy contando llega a COVID, ¿no? COVID, además, una disrupción que llega en forma de pandemia, ¿no? Es muy dolorosa, por supuesto, todas las disrupciones generan dolor, ¿no? En todas las disrupciones hay cierre de compañías, en todas las disrupciones hay despidos masivos, en todas las disrupciones hay eventos de esa naturaleza, ¿no? Pero COVID, además, está tocando la esencia de la vida humana, ¿no? Yo, bueno, ya les voy a contar anécdotas, Tenía, hace dos semanas tuve la oportunidad de entrevistar a quien es la persona que lidera aquí en Perú la transformación tecnológica a nivel del país, ¿no? Se le llama la Secretaría del Gobierno Digital y yo le preguntaba, porque estamos viendo cosas impresionantes que hace el gobierno aquí en Perú a nivel de velocidad, toma de decisión, está usando la tecnología de una manera impresionante para combatir esta pandemia, ¿no? Y yo le preguntaba, decía, ¿pero qué ha cambiado? Porque antes debieron haber sido igual en el gobierno, debieron haber sido igual de ágiles, igual de veloces, igual de tecnológicos, igual de abiertos para trabajar con el sector privado de la mano, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué hace distinto COVID de lo que había antes? Y ella, bueno, esta pregunta se la he hecho a todos, las personas que he entrevistado en las últimas semanas y ella me dice, mira, Carlos, en este caso estamos hablando de las vidas humanas, ¿no? Entonces, para nosotros, para el gobierno, esto equivale a una guerra, ¿no? Estamos en estado de guerra, ¿no? Se está muriendo mucha gente y va a morir mucha gente y depende de lo que hagamos y cómo lo hagamos que mucho menos gente muera, ¿no? Tal vez hoy día yo creo que es más evidente que la gente va a morir, pero con todas las disrupciones hay dolor y con todas las disrupciones hay desempleo y con todas las disrupciones inclusive podrían haber muertos, ¿no? En el caso chileno, por ejemplo, la revolución del pueblo chileno durante meses ha generado decenas y centenas de muertos inclusive, ¿no? Entonces, no digo centenas pero digo decenas de muertos, así que, claro, hoy día es más evidente, ¿no? Y lo puedo comprender, pero realmente COVID si bien trae todo este dolor y toda esta tristeza, está realmente siendo transformador en la esencia, ¿no? La forma como están resolviéndose los problemas. Entonces, bueno, el mensaje de esta lámina era básicamente para que no se sorprendan y no digamos que esto no ha ocurrido nunca, ¿no? Además, debo decir más cosas, ¿no? En el caso de COVID también tuve la oportunidad de conversar con una persona, un latinoamericano que vive en China y estaba allá y nos empezó a contar los detalles a nivel económico de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero hubo una cosa que me sorprendió y es que para, por ejemplo, para las personas que viven en Asia, las pandemias equivalen al fenómeno del niño en Sudamérica, por decir algo, ¿no? Es decir, ellos, para ellos las pandemias no son eventos que ocurren cada 100 años o cada 200 años. Las pandemias ocurren con relativa frecuencia. Cada 10, 20 años tienen pandemias. Obviamente, las pandemias previas y con esto me refiero a SARS, me refiero a H1N1 y me refiero a otras pandemias que han habido que han estado básicamente en el emisio norte del mundo donde nosotros vivimos. Por eso parece ser un evento un poco más lejano, pero en realidad no lo es, ¿no? Estoy viendo mi tiempo solamente para que no se me pase. Entonces, quiero decirles básicamente que las pandemias no son un evento aislado en la historia de la humanidad y digamos, entonces tenemos precedentes y podemos ver, hemos investigado cómo se comportan. Todas las disrupciones, todas las disrupciones que les he contado y todas las epidemias que hemos visto en Asia, todas se comportan igual. Y ahora vamos a ver un poquito esa arista, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con estos tres, estos tres eventos suman, obviamente, suman un vector, ¿no? están empujando al mundo empresarial hacia un destino, ¿no? De una manera muy intensa, ¿no? COVID probablemente sea el más intenso de todos y lo vamos a notar, pero sin duda lo que creo que estamos empezando a preguntarnos es si la vida será igual después de, ¿no? Estaba leyendo noticias que en Ecuador aparentemente el lunes 4 empieza la nueva etapa, la etapa de gradualidad y ustedes empezarán gradualmente a caminar hacia el nuevo normal, ¿no? Entonces, la pregunta es si va a ser igual. Entonces, antes de responder eso, les quiero compartir aquí, o sea, como cualquier gerente, como cualquier líder, uno tiene que entender el tamaño, el tamaño del animal que tiene que enfrentar, ¿no? COVID es un animal grande, digamos, doloroso, ¿no? A nivel sanitario, sin duda, ¿no? Y estas cifras, bueno, están al 22, hoy día ya estamos 27, sin duda, hemos pasado las 200 mil muertes, los casos ya van a llegar casi a 3 millones a nivel mundial y se esperan más de medio millón de muertos para cuando esto haya llegado a su pico, ¿no? Que faltan todavía algunas semanas a nivel mundial. Entonces, sin duda es algo que es doloroso, pero les quiero dar algunas referencias para que nos ubiquemos en la historia mundial, ¿no? No es la crisis sanitaria más compleja que hemos vivido en la historia de la humanidad, no lo es, ¿no? Y si quieren algunas cifras de referencia, digamos, ¿no? Porque, solo para que imaginen cuántos muertos, por ejemplo, trajo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acá estamos hablando de 200 mil, llegaremos a 500 mil muertos. En la Segunda Guerra Mundial han habido más de 50 millones de muertos, ¿no? O sea, para que tengamos idea de magnitudes. A nivel, a nivel sanitario no es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Y no solo eso debo decir, sino que además toma a la humanidad en un momento donde estamos bastante mejor preparados. A veces, pienso que no, a veces, sin duda digo, bueno, debo reconocer que sí, ¿no? si no estuviésemos tecnológicamente e intelectualmente preparados como humanidad, esto hubiera sido realmente un desastre, ¿no? Si hubiera borrado un tercio de la humanidad de un golpe, ¿no? Y somos casi siete mil y pico millones de humanos, ¿no? Entonces, sin duda, estamos mucho mejor preparados, ¿no? Pero, lo doloroso y lo sorprendente, a pesar de todo esto que hablamos siempre, es que la forma más certera de combatir esta pandemia ha sido la misma que usamos en la edad media, ¿no? Es decir, el aislamiento social, ¿no? Nos ha tomado por sorpresa porque evidentemente no tenemos una vacuna para resolverlo y esto no se va a resolver desde el punto de vista, digamos, de check resuelto hasta que no tengamos una vacuna y tener una vacuna va a tomar un tiempo más. Entonces, vámonos haciendo idea de que esto, con todo lo que estamos haciendo, con todo el esfuerzo que se está haciendo, aún va a durar un poco más y tampoco se trata del evento desde el punto de vista sanitario más doloroso que ha vivido la humanidad. Para nada, para nada, ¿no? Empecemos a pensar, hay otros mercados, otros lugares en el mundo, otras partes en la historia de la humanidad donde esto ha ocurrido con mucho más complejidad y dolor, ¿no? Afortunadamente, como les digo, a pesar de que hemos usado una herramienta a la edad media para combatirlo, en términos generales, estamos mucho mejor preparados de lo que estábamos años atrás. Pero, este es solamente, lo que les estoy mostrando es solamente el impacto sanitario. el tema de fondo para el mundo empresarial va a ser la consecuencia del impacto sanitario y eso tiene que ver con el impacto económico, ¿no? Como se lo están imaginando, que tiene, sin duda, varios escenarios. Aquí voy a mostrarles un par. Realmente, en este momento es muy complejo decir con precisión qué va a pasar, pero, obviamente, McKinsey hace un par de semanas compartió estos escenarios y yo me quedé con un par que me parece retrocesos en su crecimiento. Es más, vamos a entrar en recesión, sin duda. De eso no hay duda y tampoco será la primera vez que entremos en recesión, ¿no? En la crisis del 2009 también tuvimos recesión. Pero en este caso, del punto de vista estrictamente sanitario, sí debo decirles que no tenemos referencia histórica a nivel, los últimos 100 años por lo menos, ¿no? O sea, esto es peor que la crisis del 29 de todas maneras y no existe algo que se pueda poner como referencia. A nivel económico, sí, las consecuencias son mucho más graves, mucho más graves. Y en todos los casos estamos viendo estas curvas y les quiero enseñar estas curvas porque tienen que ver con la forma cómo las disrupciones se comportan, ¿no? Todas las curvas ustedes van a ver que tienen una caída profunda, muy rápida, muy violenta, muy veloz y en algún caso como en la curva de China van a ver un rebote un poco más rápido con una forma de B y estas otras curvas que se parecen más a una L, ¿no? Esto que les estoy comentando es algo que vamos a profundizar en un minuto, ¿no? Otro escenario que trajo McKinsey un poco más constructivo, más positivo, yo creo que en este momento como van las informaciones estaría prácticamente descartado, era un rebote de todas las zonas del mundo, un rebote más rápido, ¿no? Yo creo que estamos más hoy día cerca de un escenario así, ¿no? En la medida que pasan las semanas y los meses y llegan las noticias de todo el mundo. Pero vamos al tema de fondo. Estas curvas y este es producto del estudio que hicimos combinando una serie de documentos que ya existían, por supuesto, sobre eso hemos construido nuestra propia versión de las curvas COVID, esto debería ser las curvas de la disrupción, llamémosle así, ¿no? Donde tienen en este lado izquierdo el performance de las economías, el performance de las empresas o de los sectores económicos y en esta la curva de tiempo, ¿no? La línea de tiempo y todas tienen un punto donde se inicia la disrupción y hay un punto donde termina, ¿no? Es una especie de U. Lo curioso es que todas, todas tienen señales antes de que ocurra. Lo que pasa es que andamos siempre muy ocupados y no queremos escuchar, pero han habido señales de sobra, ¿no? La más fuerte creo que fue cuando Bill Gates en el año 2015 en una entrevista anticipa que una crisis sanitaria producto de una pandemia era casi inminente, ¿no? Y esto lo ha repetido el año pasado en diferentes espacios donde lo han invitado y por supuesto parte de su fortuna la había dedicado a intentar producir vacunas y ir combatiendo diversos temas de salubridad en varias partes del mundo, ¿no? Pero claro, como todos estamos muy ocupados en lo nuestro, también obviamente el 31 de diciembre en China surge ya la alerta no era pandemia en ese momento habían declarado una epidemia en Wuhan, ¿no? Y el 12 de enero me parece que ya declaran pandemia oficialmente, pero nosotros no tenemos tiempo para escuchar, ¿no? Y bueno, seguimos, intentamos seguir nuestra vida tratando de hacer oídos sordos a los eventos que nos están advirtiendo que esto iba a ocurrir. En algún momento se declara oficial la llegada del virus en cada territorio, ¿no? En el caso ecuatoriano tenemos una fecha de inicio y en el caso peruano también, por supuesto, y ese momento es cuando empieza la economía a tener un golpe, perdón, un golpe que inicie el deterioro de la economía, ¿no? Un periodo acelerado de caída, pero todos, todos, todos van a tener un rebote. Y aquí empiezo a hablar ya de empresas, por supuesto que lo que sí les aseguro que también va a ocurrir es que no todos vamos a caer en el mismo lugar que teníamos antes del rebote, ¿no? Esto es como, no sé, como que estuviésemos en un saltarín, digamos, ¿no? Y cae un hipopótamo en el medio del saltarín y nos va a mover a todos y nadie, nadie va a caer en el mismo lugar que estaba antes del rebote. Y es ahí donde están las oportunidades para las empresas más astutas de las cuales hemos recogido varios ejemplos en estas cinco semanas que lleva el mundo de bajo ataque. Hay muchas, no muchas, pero hay un puñado de compañías que ya han dado ejemplos de cómo uno debe reaccionar y cómo uno debe moverse, ¿no? Por supuesto que en este periodo de la disrupción se establece la emergencia y se adoptan nuevos comportamientos, ¿no? Mírennos a nosotros ahora mismo, ¿no? Están ustedes dedicando una hora de su tiempo en un evento que hace un año atrás de repente no lo hubieran dedicado el tiempo. Hoy día se vuelve relevante y se vuelve normal, ¿no? Estamos adoptando nuevos comportamientos, nuestros hijos empiezan a estudiar de manera remota, empezamos nosotros a trabajar de manera remota y nadie se molesta, ¿no? Recuerdo haber hablado con una persona importante de un banco peruano muy grande que me dijo, Carlos, estuvimos el año pasado en tres momentos del año intentando hacer unos pilotitos para ver si logramos hacer algo de home office, ¿no? Y ahora llegó el bicho y nos puso a todos a trabajar desde casa de manera remota sin piloto, ¿no? Y no ha pasado nada, nadie se ha muerto, nadie se ha molestado, estamos tratando de hacerlo mejor, entonces lo que siempre demuestran estas cosas es que todo depende de la actitud de las personas, ¿no? A veces tenemos que esperar que llegue una circunstancia de este tipo para cambiar, ¿no? Hay muchas, muchas anécdotas, ¿no? Gerentes generales que me dicen, Carlos, yo me he dado cuenta que no tengo por qué alquilar 4 mil metros cuadrados en San Isidro, que es una zona carísima, me he dado cuenta que todos, o sea, muchos pudimos trabajar desde casa y estoy seguro que el día que regrese a la normalidad voy a sacarme por lo menos la mitad de los metros cuadrados, en fin, reflexiones que tienen sentido en una circunstancia como esta y ya hace un año atrás, no. La pregunta es por qué, ¿qué cambió? ¿no? ¿Qué hace que tengamos espacio para reflexionar ahora? Este, obviamente, es lo que se conoce como normal, cada uno de nosotros. Vamos un poquito más rápido porque me queda menos tiempo. Hay varios tipos de curvas, ¿no? También esto depende de nosotros, ¿no? Las curvas, o sea, hay varios formatos de curvas, hay unas curvas que se conocen como U, son curvas donde el periodo de disrupción se ve como Estados Unidos, O sea, tenemos cinco años en que Estados Unidos regresara a sus niveles de producción antes de la crisis del 2009, ¿no? Son periodos, como les digo, un poco más largos, pero se logra tener un rebote y no, como decía, antes del periodo de disrupción. Es la curva que me encantaría tener a mí, ¿no? Obviamente, un rebote rápido y además capitalizarlo, ¿no? terminar en una circunstancia mucho mejor que tenía antes de la crisis. Hay algunas otras, los casos son que tardó un día en la depresión y no se ha recuperado la economía griega, ¿no? Entonces, hay varios tipos de curva y lo que uno dice, lo que yo le he enseñado es que el tipo de curva depende de cada uno de nosotros. Mostrarles, o lo voy a compartir, el PBI el año próximo, Todos vamos a caer este año, ¿no? Y hay caídas, hay caídas y caídas, ¿no? Yo les voy a dar un dato muy confiable, pero Estados Unidos, por ejemplo, este trimestre, abril, mayo y junio, se estima que este trimestre Estados Unidos caería 33% el PBI, ¿no? Y no importa lo que diga el presidente que está en Estados Unidos, porque no depende de lo que él diga, ¿no? Sino depende de cómo se gestiona la crisis y si él quiere salir a gestionar, digamos, quiere volver a la normalidad en tal fecha, va a depender de cuánto está escuchando o cuándo se va a hacer sucede. No recuerdo el presidente de Estados Unidos los gobiernos hacen lo que paga de gestionar, los gobiernos de nuestra región están preparados para esto. Entonces, con que lo gestionen con la importancia que se tome ¿Carlos, me escuchas? ¿Aló? Creo que tenemos un pequeño problema de audio, por favor. Les pedimos esperar un momento hasta poder recuperar al profe. Carlos, gracias, hace unas tres diapositivas más o menos, te cortó el audio, no sé si me escuchas. Sí, perfectamente, voy a retomar rápidamente. Puedo resumir, gracias, muy amable. Ya, gracias también. Voy a resumir un poquito más rápido porque nos queda poco tiempo, pero básicamente el mensaje, los tipos de curva depende de cada uno. Hay varios ejemplos aquí, no voy a dedicar más tiempo, pero yo digo, las curvas se gestionan, ¿no? Hay que, depende de cada, de cómo se gestionan, los rebotes y es una oportunidad, ¿no? No le echemos la culpa a los gobiernos que los gobiernos hacen lo que pueden y creo que, o sea, no estaban preparados, ni los gobiernos de los países más avanzados del mundo estaban preparados para esto, ¿no? Entonces, las curvas hay que gestionarlas, escojamos nuestra curva. Aquí hay un pequeño resumen de lo que podríamos decir los pronósticos de rebote. Todos los países van a rebotar, Ecuador también va a rebotar, ¿no? Excepto Venezuela, no hay ningún pronóstico positivo, pero todos los países van a rebotar. La pregunta es que esto es un promedio de la economía, no todos van a salir airosos, aquí hay ganadores y perdedores y ese es un poco el mensaje de fondo, es decir, ¿quiénes son los que están sacando ventaja? ¿Quiénes son, quiénes tienen la probabilidad de sacar ventaja de esto y quiénes no, ¿no? Esto no es algo que empezó ahora, uno tiene que gobernar el modelo de negocio de su compañía y tiene que ir adaptándolo. Hoy día no hay mucho tiempo y la forma como reaccionamos frente a esta crisis es importantísima, ¿no? No todos van a sacar ventaja de esto. El trabajo que hizo McKinsey que tiene que trabajar con nosotros hace una semana y bueno, esto es por defecto, hay sectores favorecidos y hay sectores menos favorecidos, ¿no? Una de las cosas que más me sorprendió es que efectivamente porque tiene un mercado muy pequeño. Carlos, te sigues cortando, no podemos escucharte muy bien, nos quedamos en la diapositiva de que no todos podrán dar el salto. Gracias a todos por estar pendiente, ojalá podamos retomar contacto con el profesor, parece que tiene algún inconveniente con su conexión de internet. Déjenme, por favor, contactarlo y buscar una solución. Muchas gracias. 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 Les agradecemos muchísimo. Hay algo pasa con el internet y la conexión. No sé, Daniel Llanes, nos puedes ayudar también para que no se corte mientras les estoy hablando. Lo que les decía es, por favor, escribirle a Cindy Hugo, quien lidera el área de comunicaciones, para que soliciten el contenido del profesor. Mil disculpas por estas fallas técnicas que salen de nuestras manos. También le haré llegar al profesor la pregunta de Alexandra Córdoba y les compartiremos a todos. Entiendo que el área de desarrollo digital puede acceder a quienes asistieron y haremos lo posible para hacerles llegar. Una vez más, muchas gracias por todo y quedamos a las órdenes. Feliz noche. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Gracias por conectarse. El correo de Cindy es c-h-u-g-o arroba u-s-f-q punto edu punto es. Gracias. Déjenme ver si profesor tal vez a quienes todavía siguen conectados. Estamos tratando todavía de contactar al profesor. Ahí está, Carlos. Bienvenido. Ya me estaba despidiendo algunas, pero no sé si todos se quedaron conectados como estábamos ya casi finalizando y no teníamos respuesta. Gracias por conectarte. No sé si quieres responder lo último. Sí. Escucho mejor y por el tiempo conversatorio. Gracias, Carlos. No sé si quieres darnos un cierre. Estábamos justo en la diapositiva de que no todos saldrán ganando. No sé si quieres cerrarlo por ahí para si tal vez alguien tiene alguna pregunta. Gracias. Ya, ok. Me tomo dos minutos para cerrar y para compartir la pantalla necesito autorización del host. Dani, por fa. Daniel Llanes, nos da el acceso, por favor. Ya está, Ade. Gracias. presentar. Gracias. Sí, estaba compartiéndoles este estudio que había hecho McKinsey de algunos sectores que por defecto están sacando ventaja de lo que está ocurriendo ahora. Obviamente, esto también tiene un correlato para aquellas que están sufriendo, sectores que están sufriendo muchísimo, que hay cifras de compañías, esto se los voy a dejar para que lo revisen con más tranquilidad. También hay oportunidades para diversos sectores, etc. Pero, yo aquí hice un ejercicio para un sector en Perú, y lo podríamos repitar en Ecuador. Pronaca podría ser el equivalente a Licorp, la favorita podría ser el equivalente a One, Rappi y cualquier proveedor de última milla que entiendo que en Ecuador también ya hay. Y aquí en Perú ha habido un fenómeno curiosísimo y es que Rappi no estuvo activo durante la pandemia y en esa ventana de tiempo entró esta firma que se llama Corner Shop, que es de origen chileno, es una startup también de última milla especializada en supermercados que ha terminado capturando una porción enorme del mercado. Pero, en general, lo que estamos viendo en este sector, digamos, sector alimentario, una parte de la cadena de valor del sector alimentario porque sin duda faltan los agroindustriales, los transportistas, los almaceneros, los mayoristas, los mercados, un montón de cosas, pero esta parte del sector alimentario se ha transformado violentamente y hay sectores como por ejemplo los supermercados aquí que han sido sectores de enormes ganancias que están sufriendo de una manera impresionante por la cantidad de costos fijos que tienen para enfrentar circunstancias de este tipo, lo que no ocurre necesariamente con otros sectores. Entonces, la forma como está comprando la clase media hoy día es muchísimo a través de aplicaciones y plataformas y aparentemente esto se va a mantener un periodo largo más. Entonces, realmente estamos viendo disrupciones fuertísimas, fuertísimas en cada sector. Esto simplemente lo puse para dar un ejemplo de un sector que además está vivo, no es un sector cerrado, si me pongo a hablar de restaurantes o de hotelería, turismo, me pongo a hablar de aviación, transporte, o sea, sectores que están completamente shut down. Estos son sectores todavía vivos, pero dentro de estos sectores vivos hay mucha transformación. Y aquí viene uno de los aportes que salieron producto de este trabajo de investigación que hicimos y es que nos vimos en la necesidad de añadir un vector, una tercera dimensión para entender quiénes iban a salir beneficiados de esta crisis producto de toda la investigación que hicimos y claramente encontramos a compañías que están desarrollando nuevas capacidades basadas obviamente en la incorporación de tecnología compañías que se han digitalizado mucho más que tienen organizaciones ágiles ya andando que tienen uso de metodologías donde la experiencia de usuario está en el centro de la ecuación de la creación de valor en fin son compañías que han ido digamos preparando construyendo capacidades no son las capacidades empresariales que se requieren no son cosas que uno va y las compra y las coloca y las enchufa no esto toma tiempo hay que construirlas entonces ese tipo de organizaciones son las que hemos visto que están sacando más ventaja en el rebote perdón y ahí les mostraba el ejemplo del sector alimentario pero lo podríamos hacer para cualquier este ejercicio en el mundo de la educación donde estamos nosotros es un sector que está completamente violentado y se está viendo en la necesidad de transformarse cada vez más violentamente y aquí obviamente este año 2020 lo vamos a recordar como el inicio de ese periodo transformacional violento donde los modelos de negocio son completamente reperfilados que hemos visto también en el informe en el estudio que hicimos hay tres momentos rápidamente donde las compañías están pasando hoy en día el primer momento le hemos llamado encendiendo las luces ese momento donde después que han recibido el golpe las compañías se han organizado en comandos centrales y básicamente su prioridad ha sido la gestión del flujo de caja y la gestión del personal no ha existido ningún otro tema en la agenda y para muchas organizaciones sigue siendo lo único de lo que se habla hasta hoy día hay otras que no que ya están hablando de continuidad de negocio que están mirando qué pasa con sus clientes están viendo cómo se adaptan a esas nuevas circunstancias por ejemplo los supermercados que se han visto en la necesidad de construir canales digitales directamente mucho más digamos mucho más versátiles que se adapten a las nuevas formas de que los consumidores están hoy día desarrollando su consumo y están transformando su infraestructura sus canales y los productos y servicios pero lo más importante y muy pocas compañías realmente y aquí viene también un consejo es que muy pocas están hablando de estrategia ya es momento de pivotear la estrategia hay que adecuar la estrategia de negocios a la nueva realidad estas compañías están buscando transformar el modelo de negocio están gestionando por ejemplo compañías que con el mismo producto han transformado sus canales con la misma infraestructura han generado diferentes productos o con los mismos productos han tenido la necesidad de modificar sus infraestructuras ya lo vamos a ver un poquito acá estas últimas láminas pero básicamente la estrategia número uno donde con mismo producto hay diferentes canales el caso más exitoso podría ser para no detallar tanto el caso de Nike en China Nike tenía tiene 7.000 tiendas de puerto a la calle en China 5.000 de ellas fueron cerradas el 31 de diciembre por la cuarentena 5.000 de las 7.000 pero ellos rápidamente se dieron cuenta por la relación que ya tenían establecida con sus clientes que la necesidad de hacer deporte entonces auspiciaron y gestionaron con todas estas personas que dan estas clases de gimnasio de manera remota y gestionaron unos códigos QR para que no fuese que cualquiera entrara de manera abierta sino que había que registrarse con estos QR y se las iban invitando uno a otro bueno el asunto ha sido los resultados han sido bien concretos esto ocurrió entre enero y febrero en marzo China abre nuevamente el retail y en esos 60 días se gestionó tal volumen de códigos QR entre la base de clientes inicial más todos los referidos que la venta en línea creció 35% pero cuando abren las tiendas la cifra de venta de ropa deportiva se ha multiplicado por 3 en Asia en China concretamente y lo que están haciendo con esa experiencia ganada es voltear a Europa a Europa en este momento que están empezando ya a abrirse las economías ustedes lo van a ver en las próximas semanas pueden seguirlo de cerca van a ver cómo Nike aplica esta misma estrategia o la está aplicando la misma estrategia en Europa y así sucesivamente para cada caso hay cosas sorprendentes como por ejemplo que Pernod Ricard o Louis Vuitton la sección de perfumería de Louis Vuitton rápidamente se han adaptado a producir alcohol en gel o esta alianza que ha habido entre Amazon que necesitaba 100.000 empleados tenían una semana para reclutarlos normalmente ellos reclutan en una semana y no existían 100.000 personas que puedan participar de un proceso de reclutamiento en Estados Unidos de una manera que querían además querían hacerlo querían bajarlo de una semana a dos días bueno una alianza con Lyft que tiene a todos los taxistas desempleados hizo que estos 100.000 estas 100.000 vacantes fueran cubiertas simplemente con la firma de un convenio y así sucesivamente o sea el mensaje que les quiero transmitir es que esto se está moviendo muy rápido las empresas no están quietas están enfrentando el problema de una manera creativa y basado en capacidades que han ido construyendo con el tiempo aquí les dejo una hoja de ruta de cómo cada uno puede hacer este ejercicio en su propia compañía o en su propio sector y ver si encuentra una hoja de ruta que les permita transformarse rápidamente o tomar ventaja de estos momentos o de estas oportunidades para ir terminando reflexiones finales para nosotros está claro que esta última disrupción va a empujar la emergencia de una nueva economía que ya venía gestándose ahora es creo que mucho más claro para todos en cierta manera digamos COVID facilita las conversaciones hoy en día con los líderes con los empresarios es mucho más global mucho más digital mucho más inclusiva mucho más veloz ¿no? y lo que vamos a ver es ya una dictadura de las nuevas formas de creación de valor no va a ser opcional o adoptas nuevas formas de creación de valor o sales del juego ¿no? y lo que siempre hemos visto tal vez ahora con más claridad también y todos los ejemplos que les he dado de estos amigos o líderes que están manejando grandes compañías y se dan cuenta ahora se dan cuenta de que pueden hacer las cosas de otra manera ¿no? siempre estuvo en la mentalidad la oportunidad es cuestión de cada uno es una decisión de cómo uno mira los problemas ¿no? hay que mirarlos desde una perspectiva distinta COVID nos está obligando a hacerlo hoy se ha hecho visible lo invisible ¿no? el estado de conciencia es lo que ha aumentado y eso es ha aumentado lo suficiente para impulsar a los líderes a emprender estos viajes ¿no? que no son cosas que uno compra y enchufa ¿no? son viajes es la decisión de tomar un viaje ¿no? y es un viaje sin retorno y es para siempre ¿no? y lo último mensaje es que lo que yo sí puedo certificar que ha cambiado es la velocidad y la profundidad la velocidad en la que hemos entrado ahora no la hemos visto antes ¿no? eso sí es completamente cierto no hay tiempo para quejarse no hay tiempo para esperar que el presidente o los gobiernos tomen decisiones depende de nosotros ¿no? es una actitud unilateral ¿no? ser conscientes y asumir el rol de líderes en nuestras organizaciones ¿no? así que bueno mi querida Adela perdónenme que me ha alargado más de la cuenta y las interrupciones del internet son a 7 en punto este me emociona me encanta me fascina todo esto llevamos tiempo dedicando a investigar a estudiar y a interpretar y la idea de hoy día era proveer nuestra propia interpretación de esta realidad que hoy día nos está obligando a todos a adaptarnos a una nueva economía Muchísimas gracias Carlos y muchísimas gracias a todos que estuvieron pendientes y levantándonos bandera que no se escuchaban que mi micrófono también estaba apagado gracias gracias por entender que estas cosas pasan y se nos sale de las manos qué bueno que retomamos la charla súper enriquecedora haciendo como un poco de cierre de acuerdo a lo que estaba leyendo de nuestros más de 70 participantes en esta segunda etapa porque al principio estaban más de 100 Alexandra nos preguntaba si podías dar algunas conclusiones en este estado en el que nos encontramos estoy tratando de encontrar el comentario exacto también de lo que habían preguntado alguien más también preguntó que cómo ves el sector de bienes raíces y de turismo si bueno las conclusiones creo que un poquito las dije al final no o sea hay que tomar el toro por las astas no hay que esperar no van a cambiar mucho las cosas no dependen de los presidentes que cambien mucho las cosas es muy complejo luchar contra esta pandemia contra este fenómeno y sin duda y va a estar por un buen tiempo no es que el día que declaren que podemos salir el bicho ya no está nos podemos contagiar nuestros desempleados se pueden contagiar nuestros hijos se pueden contagiar y si vuelve a ocurrir un incidente grave nos van a encerrar otra vez entonces hay que pensar en un modelo de negocio que pueda ser viable en estas circunstancias yo les voy a dar un ejemplo que además Adela tú lo sabes muy bien el mundo de la educación nosotros hemos tenido el 99 el 95% de nuestros ingresos en el mundo presencial y la educación ya sabe que este año no va a haber presencial ¿qué hacemos? cerramos y nos vamos todos a la casa o nos transformamos nos transformamos y no hay tiempo no hay tiempo y no es tan simple como ah entonces agarro a mi contenido que lo tenía para presencial y lo pongo en internet en Zoom y listo no funciona así el mercado el mercado de la educación online es completamente distinto los skills son distintos las formas de crear valor son distintas entonces uno tiene que transformarse lo mismo ocurre imagínense ustedes con el sector de la hotelería o el sector de la construcción que me acaban de mencionar hay que reinventarse si Pernod Ricard que es una empresa que hace licores y aguas de lujo está haciendo alcohol en gel porque tiene la fábrica cerrada imagínense lo que tenemos que hacer nosotros ¿no? hay que reinventarnos no hay que esperar ¿no? los restaurantes o la aviación los restaurantes en Perú por ejemplo no los van a abrir ¿no? nos han dicho que pueden hacer a domicilio ¿y qué haces con un local? tienes un contrato de 5 años con un local ¿qué haces? ¿ah? hay que reinventarse ¿no? y los modelos de negocio son lo trascendente aquí hay que pensar en la reinvención del modelo de negocio gracias Carlos más o menos creo que vas respondiendo también nos pregunta Víctor el sector de la construcción y la minería ¿qué opinas? está totalmente paralizado ¿cómo se puede aprovechar esta disrupción? la minería yo creo que va a tener ciertas licencias tiene la ventaja de estar en zonas aisladas ¿no? entonces aquí por ejemplo en Perú les han permitido operar con una lista de protocolos muy bien definida y eso lo vamos a empezar a ver en todos los sectores los protocolos ¿no? en China lo hemos visto en Europa lo estamos viendo ahora que empieza la apertura la minería yo creo que va a poder operar con unos protocolos muy estrictos que significan costos ojo con esto nadie casi nadie va a operar sin sobrecostos los protocolos traen costos entonces pero a pesar de eso tendremos que estudiar bien si el modelo de negocio sobrevive a estos protocolos ¿no? la construcción sí creo o sea yo creo que el mundo de la arquitectura la construcción las oficinas todo ese mundo presencial sí va a requerir una transformación muy rápida este estuve escuchando unos unos arquitectos que están hablando de cómo remodelar los lugares de trabajo por ejemplo o las residencias ¿no? producto de esta pandemia ¿no? que además con esto también añado un capítulo adicional a lo que hemos conversado hoy día y es que se va a repetir vivimos en un mundo donde las pandemias cada vez son más posibles y se van a repetir entonces tenemos que crear inventar una sociedad que pueda vivir y pueda combatir a las pandemias ¿no? y por lo pronto lo único que sabemos hacer para combatir pandemias es aislarnos ¿no? o vivir con distanciamiento social así que sin duda el mundo de los bienes raíces va a creo necesitar transformarse rápidamente ¿no? este no 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 soy un experto en el sector pero por lo que he estado escuchando este será uno de los sectores así como la educación o el turismo serán sectores violentamente transformados gracias Alexandra pregunta ¿es realmente la solución un manifiesto digital al que deben llegar las empresas? si nuestro nuestro nuestra propuesta es esto de la mitad del éxito todo esto depende de la postura de los líderes ¿no? no o sea si los líderes están esperando que el gobierno diga algo o que la pandemia se vaya o sea no podemos esperar la mitad del éxito de lo que va a pasar depende de los líderes entonces el manifiesto lo que lo que propone es que los líderes sean líderes transformacionales que los líderes tenemos un gran defecto ¿no? tenemos muchas virtudes pero un gran defecto y es que amamos lo que hemos construido lo amamos tanto que no lo queremos destruir y ya está destruido o sea entendamos que ya cambió no depende de nosotros y como líderes tenemos que darle sostenibilidad a largo plazo de nuestras empresas entonces estamos obligados a transformar el modelo de negocio ese es el postulado central de toda esta charla Gracias Carlos súper oportunas y ya hablas tanto de transformación recuerden la USFQ se transforma les invitamos a seguirnos y que vean los cursos virtuales que tenemos para ofrecerles también nuestra página web que Cindy acabó de compartirles nos están hablando nuevamente del sector turismo que es uno de los más afectados ¿cómo crees tú que se puede adaptar? bueno en este caso transformar de todo lo que nos has dicho Sí no tengo la respuesta me encantaría tener la respuesta acá en Perú se imaginarán también vivimos fuertemente del turismo y es uno de los sectores más atacados también que está sufriendo muchísimo y no hay fecha para reapertura del turismo pero claramente estamos viendo attackers o sea yo le llamo attackers aquellos que están del otro lado que vienen a remodelar nuestro sector establecido por ejemplo en la realidad virtual empresas que están ofreciendo turismo de realidad virtual por ejemplo otros que están vendiendo a futuro están vendiendo turismo futuro es decir el mensaje nadie está quieto no hay una receta lo más importante son los líderes ustedes son los que tienen que encontrar el camino su propio camino pero aquí la postura la postura frente al fenómeno no puede ser una postura de sufrimiento y de queja hay que tomar el liderazgo el toro por las astas y hay que combatir el fenómeno y hay que sacar adelante nuestras empresas transformando el modelo de negocio gracias alguien pregunta cuál es tu opinión sobre analizar la oportunidad para exportar alimentos a China específicamente ya que mencionaste que es uno de los países que más rápido se recuperará en torno a la economía sí bueno es un excelente o sea sin duda Asia se está recuperando más rápido que el resto del mundo y va a ser uno de los mercados que va a crecer más rápidamente antes que el resto así que apuntarle las balas a China que es un mercado gigantesco es una de las sin duda una de las personas las empresas que exportan no tengo duda que esa es una de las rutas que deberían tomar en general el mundo va a estar golpeado duramente golpeado este año pero el próximo año va a haber rebote y como lo repito no todos van a rebotar igual Asia probablemente sea de los que mejor partido saquen de esto evidentemente y también nos preguntan del sector automotriz industria técnico entiendo que va al mismo enfoque la respuesta hay que pensarlo sí sí no o sea no soy un experto sectorial lo que veo claramente es que el sector automotriz ya venía enfrentando un proceso de transformación en el modelo de negocio para empezar la matriz energética ya estaba cambiando estábamos yendo hacia una matriz energética basada en electricidad y esa transformación ya era violenta era muy fuerte iba a transformar radicalmente la industria ahora con COVID por ejemplo se está hablando no sé no sé si en Ecuador lo han discutido aquí ya se lanzó un plan de movilidad en bicicleta por ejemplo están tomando la mitad de las principales avenidas de Lima y lo quieren replicar en las diferentes provincias y se están haciendo carriles exclusivamente para bicicleta y entendemos que este plan es una copia de otros nueve países que ya lo anunciaron entonces sin duda la movilidad se está transformando y la industria automotriz debe adaptarse el auto está dejando de ser un activo y se está convirtiendo en un servicio el transporte entonces la autoconducción los autos eléctricos los drones o los medios alternativos de transporte van a complementar toda esa transformación en los próximos años Listo muchas gracias Carlos muy importante todos los aportes no sé si tienen alguna pregunta más como para ir cerrando te aprovechamos del tiempo Carlos gracias por acompañarnos y gracias también a los participantes por quedarse con nosotros bueno hablaba también Diego sobre el producto interno bruto la contribución importante que hace el sector automotriz bueno va de la mano de todo lo que nos comentaste no sé si tiene alguna pregunta uno de los 75 participantes antes de ir cerrando y mientras los invito a seguirnos en nuestras redes sociales más información de Carlos lo pueden encontrar también en nuestra página web Carlos es parte de nuestros profesores de Business Analytics esperamos que pronto también lo tengamos del curso virtual ya le invitamos estamos solamente a espera de esta creación y lo pondremos al público y parece que no muchísimas gracias Carlos de todas formas quedamos pendientes si puedes compartir tu presentación así les pasamos a los participantes que se quedaron con ganas de más muchísimas gracias feliz noche para todos cuídense y hasta pronto gracias 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 también Gracias.